Desde pequeño conocemos a Bob Esponja, vivimos viendo sus aventuras en cada temporada, sin duda una de las mejores series animadas que se han creado y no han dejado de transmitir como otros casos, pero en realidad conocemos todo de Bob Esponja, creo que no, y ahora aquí te revelo una lista de 10 secretos de Bob Esponja que probablemente no sabías. Bob Esponja tiene muchos apodos que nosotros podemos ver en la serie, como pantalones cuadrados, señor pantalones cuadrados, amarillo patito y chico esponja, pero sabías que al principio Bob Esponja se iba a llamar chico esponja, y de ahí la referencia en la serie, pero no se logró este nombre por motivo de copyright, así que lo llamaron Bob Esponja, y lo curioso es que la mayoría de personas en los Estados Unidos, llaman con mucha regularidad a personas desconocidas, Bob. Conocemos bien el lugar donde se lleva a cabo la serie, si, fondo de bikini, y es una pequeña ciudad en el mar, pero esta ciudad en realidad existe y lo puedes ver en un mapa normal, y está cerca del atalón de bikini, de ahí viene el nombre de esta ciudad. Este está localizada en Micronesia, y este fue el lugar de muchas pruebas nucleares de los Estados Unidos en los 40's, el mejor restaurante de fondo de bikini es el crustáceo cascarudo o crustáceo crujiente en España, digo esto por no decir que es el único, este es el lugar donde los personajes la mayoría de ocasiones suelen estar, y por eso reconocemos muy bien el estilo del lugar, pero esta en la vida real resulta ser una trampa para langosta, mira el diseño, verdad que es igual al crustáceo cascarudo, y lo curioso es que Larry jamás ha estado ahí, ya que es una langosta. El parentesco de familias en esta serie es muy curioso, Bob Esponja y sus padres, Don Cangrejo, Perlita y la madre de Don Cangrejo, Patricia y sus padres, pero ¿existen primos aquí? Sí, y esta pareja de primos es bastante extraña, ya que ellos son Patricio Estrella y Gary el Caracol, y se dice esto por el árbol genealógico mostrado en un episodio. Es raro saber en la serie la edad de cada uno de los personajes, así que solo nos toca suponer, pero existen algunas evidencias para saber la edad, y la más clara es la edad de Don Cangrejo. En sí es su licencia de conducir, dice que nació en 1942, lo que nos da a entender que él tiene 74 años de edad, en la serie no se ve así, pero han dado alguna referencia de que él es anciano, se imaginan cuánto tendrá su madre. Como ya se ha dicho, nosotros podemos suponer cuántos años de edad tienen los personajes en esta serie, y te preguntaré lo siguiente, ¿cuántos años piensas que Bob Esponja tiene? Tiene en mente ese número, porque te diré el dato real. Según su identificación, Bob Esponja nació en 1996, lo que nos dice que tiene 30 años de edad hasta el día de hoy. ¿Conocen al creador de la serie? Bueno, si es o no, su nombre es Stephen Hilleborg, y ¿sabes lo que estudió? Fue biólogo marino, y esta es quizá la razón por la cual hay mucha referencia hacia cosas reales en la vida real. Conocemos a Patricio Estrella, el más estúpido y mi ídolo, créanlo, porque es cierto, es el que más aprecio a la serie, pues sabes que él tiene una licencia de conducir, que ni me lo creo, ya que es más tonto que Bob Esponja, y Bob no la tiene, pues este no es el dato que quiero darte. Pues según su licencia, Patricio pesa solo 2 onzas, que es menor que el peso de un pájaro bebé. Vámonos al lado malo de la serie, sí, con Plankton, pues conocemos bien a su esposa, una robot llamada Karen Plankton, que no sé cómo funciona debajo del agua, pero no importa. En la versión inglesa, la voz que interpreta a ella es llamada Jill Talley, y sabes que ella está casada con el actor que interpreta la voz de Bob Esponja, Tom Kenny, quizás esa sería la razón por la cual se caen bien Bob y Karen. El dato más sorprendente creo que es este, al principio de la serie se mostraba que los parientes de Patricio eran él, sus padres y Gary, pero resulta que en una de estas nuevas temporadas, nos muestra que Patricio tiene a una hermana. Esta se llama Sam, y va a visitarlo en el episodio Big Sister Sam, reglame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.